En torno a la circulación en las redes sociales de un video donde se observa a un supuesto entrenamiento de militares hacia civiles, el fiscal general del estado, Galo Chiriboga, aseguró que se investigará la procedencia del mismo. Además, analizan de qué manera estas acciones atentarían a la seguridad nacional. Es decir, el uso de la fuerza solo le corresponde jurídicamente y legalmente al estado. A ningún particular le está dada una capacidad legal para utilizar la fuerza. Y por lo tanto, esa es una actividad que atenta contra la seguridad interna del país. Es decir, no pueden haber grupos armados de civiles enfrentando la delincuencia o las manifestaciones. Eso es inaceptable.